Menea Con tu veneno sabroso Que buena, que buena que estas Culebreame papi Culebreame Culebreame papi Culebreame papi Culebreame papi Culebreame Como baila, como baila la culera Como baila la culera Bueno mi gente Como baila la culera Nos vemos por ahi Que tienes prendendo Vamos, vamos Con tu te acerco No me trates de engañar A ti nunca mami Si tu tienes a otra A mi me quieres a tu Para que, para que, para que No me trates de engañar Con tu te acerco No me trates de engañar No me trates de engañar Que tu tienes a otra Que a mi me quieres a tu Para que Tu eres mi mamita rica Y apretadita Eres mi mamita rica Y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica A tres emis Tu estás apretadita Som a mulher melancia E rebola a todo instante A velocidade cinco Ensinei para vocês Agora eu quero ver A velocidade seis Vai 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 Vai, 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 vai Buena, buena, buena. Buena 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 Bu Los colitos ya se ven Están pasando y cantando Un cotón bien sabrosito Meso bien sabrosito Que dice así Que se sube la cualita Pa' que sube Pa' que sube Que se sube a la cualita Un poquito nada más Chacu 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 Riindardo Tu palesa Suavecito te mareo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!